se supone que estamos en directo o no estamos en directo a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale creo que si estamos en directo no sea ahora mismo el ordenador me ha petado que bien no vale pero si se supone que estamos en directo a ver me voy a meter por aquí voy a bajar un poquito el volumen del móvil ahí está y guay y me salta un anuncio bien bien las cosas funcionan vale estamos para probar aquí un poquito bueno probar jugar con él al tenis entonces pin 4 modo online estoy estoy espesito en ese menos estoy espesito estoy espesito voy a perder todos los partidos en mi objetivo a ver si si no fallo así que venga tenemos aquí partido partida de jugador gira mundial debería calentar un poco porque acepté la que no juego pero yo que sé vamos con parte de jugador esto que es parte del jugador no entiendo parte individual no lo sé la verdad no sé vamos a ir probando en fin podéis comentar si se escucha bien si se escucha con ruido de fondo y cositas así y tal voy a ver un momentito porque no recuerdo cómo se entraba al online y así creo que no era no se ve bastante bien yo creo unirse a partida personalizada vale me he puesto nadal pero yo que sé me puedo poner el que queráis ahora mismo así que nada lo dicho a quien queréis a quien queréis que me que me ponga esto va bien todo no espero que sí un buen team 1080 bastante bien nice y sebastián me dijo cuál es tu jugador de tenis favoritos saludos desde chile saluditos el favorito diría que nadal ahora actualmente y si es del tospin pues no lo sé saludos ariel estar que me dice saludo desde rosario argentina crea que larga vida el mejor juego de tenis de todos los tiempos top spin 4 si ojalá ojalá hicieran un remaster o algo no la verdad que estaría bien bueno vamos a calentar un poquito con nadal por ejemplo yo que sé vamos a unirnos a una partida y lo dicho por aquí me podéis retar también si tenéis equipo 360 y tal podéis crear una partida personalizada me lo decís y yo me uno así que venga vamos a unirnos a una partida personalizada cualquiera y vamos a ello vale por aquí por ejemplo tenemos a gente no tenis clásico 3 y 3 pues éste tiene muy buena conexión no vamos a ello yo que se voy a ir cambiando un poquito la pantallita y bueno nada el federar típico no pues venga vamos a ello vamos a ello a ver lo malo es que cerró 2k sets hace un par de años exacto además ese estudio fue el encargado de hacer el el tospin 4 porque el tospin 3 estuvo a manos de otro grupo así que la verdad que lo hicieron muy pero que muy bien fernando vp saludos de perú saludo fernando víctor manuel bustamante álvarez por fin en directo el tospin 4 line me puedes retar si lo tienes a ver tenemos primer partido el cual voy a perder estoy yo creo que voy a estar muy manco debería haber calentado pero no he tenido tiempo ya sabéis que he subido hace nada un vídeo del tenis world tour 2 que madre mía el saque empezamos empezamos bien es empezando bien casi eis ok vale yo creo que para calentar ahora mismo no estamos nada mal dentro que caben me ha pillado el contrapie bueno cuando saque intentaré intentaré modificar un poquito los ajustes y demás no ha subido en no ha subido me esperaba que subiera y yo tío esto es muy complicado gente que está entre que yo estoy manco y que la gente aquí es muy buena que no que me revienta que me van a reventar a ver no se lo espera no no que va también aquí va a jugar cruzado pero es que que hago yo pero usa las ayudas visuales ya ahora cuando saque y cuando saque que si no me gana el punto tío aquí es que como use star el nota no frena nada tío aquí la gente es locura máxima sabes me cago en madre mía nuestro primer punto bien hay que hacer que estuvo a la red que más malo y un globo también hubiese estado bien también te digo eh vale buena apretamos eh madre mía apretamos no de derecha me va a reventar no me revienta no subo ah tío ese revés malo corre nadal mamón que te pesa el culo buena dejada buena dejada bueno voy a intentar si que hay nivel en los rivales y tanto aquí están todos los enfermitos los que quedan son los enfermos eso está claro eh ayuda de juego antes de saque ayuda de golpe venga vamos a activar todo que cojones para que veáis lo he activado ¿no? bueno me ha sacado el muñeco solo vale y a ver si me voy sincronizando un poquito porque en el momento estoy dando un poquito tarde pero bueno o muy pronto también ¿agrarás directo del tenis world tour 2? si por desgracia si lo haré lo haré también por curiosidad y del modo carrera pero ya veremos vale venga va 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 bien vamos mmm bueno no he llegado no he llegado quería ajustarla más pero no he hecho no he hecho el de ajuste he hecho el de el de potencia vale intentamos pillar ahí contra pie pero tío y ese cortado madre mía madre mía tú madre mía chaval que locura ay el tenis world tour 2 vale bien vale y si jugamos un poco más profundo o algo ay que pena ah creía que iba a jugar invertido o sea cruzado creía que iba a jugar cruzado pero no ha cambiado el set de movimientos como si fuera aquí un la ia ¿sabes? vale quiero mejorar el angulito ahí está mmm bueno suficiente ¿no? suficiente ojo ojo que tenemos la ventaja ¿eh? vamos a hacerle un buen cortado o no tan bueno pero suficiente para arrastrarlo ahí el pasillo bueno de momento ganando el salto así que bien eh uff 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 machacales al revés si 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 totalmente ¿eh? madre mía es que la derecha de federer bueno ya sabéis la derecha de federer ¿no? ojo con la dejada no se lo espera ¿eh? a tu casa vámonos hay que jugar ahí con con 10.000 de IQ chaval porque madre mía increíble dejada ¿eh? poco se habla increíble dejada vamos allá está mira como se ha quedado se ha quedado loco está diciendo madre mía ¿cómo? que voy a perder que voy a perder buena buenísima Pablo vale tranquilidad oh que tarde vale he llegado muy muy apurado ¿eh? no tenía ninguna bola fácil no sabía ahí que hacer si paralelo o qué es que si hubiese hecho un paralelo me hubiese reventado de todas formas al revés ¿eh? me hubiese reventado al revés buena vale no llega no llega no llega vámonos ahí estaba el otro que que no podía mire como va pasando las pantallas ¿eh? la está pasando él está enfadado está diciendo ¿cómo? ¿me está ganando? vale cuidado cuidado corre 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 vale venga profunda esa muy buena que no es tan fácil buena esa esa Pablo vámonos ojo ¿eh? dos bolas de de juego de juego y ya está corre Antonio corre no ha subido profundidad a tu casa vamos vamos sí señor ¿eh? madre mía me estoy emocionando joder esto sí que es un juego de tenis ay señor aunque luego pierda da igual quería invertirme pero no no me ha salido vale buena y buenísima no ha sido suficiente vamos vamos uff esa dejada no ha salido bien pero estaba muy al fondo así que guay estaba muy al fondo es que hay esos pedrólogos que está tirando normal que no esté normal que se vaya para el fondo ¿no? normal normal vamos a jugar un poquito con el listadete ah intenta ir buscar el el contrapié lo estoy intentando vale muy buena esa ¿eh? aquí me revienta clarísimamente ahí no no tenía ya más la verdad que los golpes que da son son buenos ¿no? son buenos contrapié ah tío qué lástima que le haya así vale ahí lo tengo mmm lástima tío está muy alejado oh bueno no pasa nada no pasa nada oh mierda 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 qué lástima qué lástima qué lástima bueno no pasa nada vamos a cambiar un poquito el saque a lo mejor no se lo esperaba hemos sacado un poquito al cuerpo el que no me espero yo es esto tío buena ahí a los pies madre mía habéis visto lo que se ha quitado los pies vale que Federer tiene eso esa esa calidad ¿no? pero madre mía chaval le dificultamos un poco la bola pues va a ser que no pues va a ser que no nos ha recuperado el break me cago en todo ha dicho voy a dejar de jugar con los pies y voy a jugar con las manos y eso ha hecho tengo que hacer mejor es golpe es buena nada cómo corres loco bien bueno en paralelo no ese cortado no ha salido bien ay quería meterle ahí un poco más de ángulo ya está mmm qué lástima tío qué lástima es que se mueve muy bien se mueve muy pero que muy bien quizás a él el R1 le funciona de verdad no sube molaría que subiera ah tío me he movido demasiado a la derecha me he movido demasiado a la derecha tío muy anticipado pero es que quería engañarlo para que me jugara el paralelo lo que pasa es que el muñeco se me ha ido se me ha ido tela tenemos que ganar el saque ya se cabreó no 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 me cabreó no tío vale uff qué mal está vale vale tenemos que pegar mejores ahí está golpes vámonos pelita qué lástima bueno tenemos que tenemos que igualar para el tiebreak tiebreak se me va afuera lástima vamos a ello el timing Pablo el timing qué buena qué buena esta ¿no? ah tío qué flojo ha salido qué flojo ha salido colega vamos pero tío ¿quién eres? como se la quita de los pies ¿no gente? es que se la quita de los pies de locos ¿no? o sea madre mía ha flotado mucho la bola tío volea no llego no llego no llego uy unos patines necesito a ver cuando los permite el ATP cuando lo permita vaya saque malo vale bueno vale ¿sabes? ningún golpe bueno de momento ya sabes que aquí aquí no llego me cago en su prima tío ha ganado ¿no? o 40 no lo sé 40 creo vamos a hacer algo que no se espera me cago en todo iba a subir no tenemos a que escuchar ¿no? pues a los cuerpos he sacado he sacado bueno ya ya me está estafando ¿eh? hubo no sé si el vídeo anterior que subí del tenis del toe spin el vídeo anterior o el anterior del anterior creo que me pasó algo parecido ¿no? eh que estuve jugando online y sacaba bien y a lo mejor ni apuntaba ni nada y se me iban fuera ¿sabes? vamos vamos venga para tu casa ahí ahí vamos tenemos que hacer que suba la red ¿eh? yo creo yo creo que la estrategia va a hacer esa buenísima intenta solo darle el impulso a tu jugador y después deja que llegue solo a la bola muy buena Pablo y después deja que solo llegue a la bola para ir a pegar vale a ver no hombre no tío le dan muy pronto ¿sabes? y creía que le había dado tarde muy tarde de hecho creía que le había dado y le dan muy pronto esas esas dejadas no sé cómo hacerlas sí, claro Pablo ¿eh? ¿pero por qué? ¿pero qué me estaba dando para atrás colega? ¿qué pasa con el time? mucho tenis World Tour 2 ay a ver ya estamos vamos que dejada ha hecho madre mía vaya vaya paralelo que ha hecho ahí o sea ha sido lío ¿te la lleva a meter profunda? yo no sé tío las que le van a los pies me las me las machaca la verdad vale buena profundidad oh bueno mira su consciente quería haber hecho mejor la dejada te está funcionando sigue practicando y mira cómo cubre la cancha no se me mueve el muñeco tío ya sabéis que en este juego la volea el muñeco se queda ahí fijo qué lástima lo ha hecho bien lo ha hecho bien el otro y yo esa esa bola la podía haber reventado tío pero bueno hay que ganar el saque gente no sé por qué se me queda un poco ¿sabes? bien estoy intentando hacer lo que me dices Víctor pero no me sale va a llegar ala vaya golpe ala ven bueno 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 corre 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 nada corre cojones se ha ido a tomarse un plátano nada se ha ido a tomarse un plátano no pasa nada va qué lástima tío era tío no dobles faltas no es que de verdad que no entiendo algunas veces por qué hago dobles faltas que esta vez creo que bueno por eso no vamos 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 claro clarísimo 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 esa no la pillas esa no la pillas vale buena pablo buena va vale llegamos a todo creía que subía de ahí el ángulo ¿sabes? fuerte venga 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 chaval ¿cómo se ha recuperado ahí tío? ¿cómo se ha recuperado ahí? vamos a verlo ahí no va lo va a pasar él ¿no? imagino bueno no sé si lo puede pasar creo que sí ahí se ha recuperado muy bien no sé en fin y yo no no llego a sacar o sea no llego a sacar con ángulo toma esa madre mía ¿y eso? ¿y eso? ¿me lo he sacado de dónde? no se lo espera da igual que no se lo espere o sea hemos recuperado pista al menos a los pies sí a los pies pero le da a la chaval qué mala esa profunda ese paralelo este paralelo y más cosas tío ahí he jugado al final los dos últimos golpes tres últimos golpes los he jugado bastante mal los he jugado bastante bastante mal bien 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 ahí cambiando el ritmo no me gusta tampoco hacer muchas dejadas pero sí cuando tienen cierto sentido y cambian el ritmo y todo el rollo ¿no? ¿lo ves? esto es lo que no entiendo porque he hecho hay doble espalda le he dado bien no he apuntado apenas a la derecha era un golpe seguro para que entre tío es que no lo entiendo ¿por qué pasa eso? ¿por qué? que alguien me lo explique porfa los dos tienen un tenis muy igualado la verdad es que él lo tiene mejor creo ¿eh? él lo tiene mejor vale vale buena he cambiado en el último momento y para tu casa ¡vamos! ¡vamos! ¿qué pasa con tus saques? ningún ace ya porque el saque es diferente aquí a lo mejor alguien que juega online y demás te lo podrá decir el saque es bastante diferente en modo online bueno, bueno, bueno vaya saque que me voy a me voy a ver al entrenador ¿sabes? el saque en partidas normales contra la IA la verdad es que es mucho más fácil me gustaría comprobar cómo es comprobar cómo es el saque con y qué lástima me gustaría comprobar cómo es el saque con Roddy así que luego lo jugaremos pues muy bien para ti y la pista entera profundo vale qué mal ahí qué mal ahí se me ha escapado el dedo y la he liado vale, está buena joder pero esa mejor lástima brutal brutal bueno, sacamos nosotros otra vez para ganar ¿lo ves? aquí por ejemplo estoy sacando como muy a la derecha pero aún así apenas saco a la derecha bien el contrapié más o menos ¡ay! se me ha escapado el joystick se me ha escapado el joystick ya está tío se me ha escapado el joystick me cago en todo tenía que haber tapado el pasillo al final ya cuando me he movido al centro he dicho el pasillo el pasillo va a ser claro muy pronto tío por favor no haga doble falta y esas cosas ¿vale? gracias me ha tardado en decir fuera me ha acojonado ¿sabes? me ha acojonado un poquito vale vale va 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 llegamos llegamos suprima me está haciendo la mía me está haciendo lo de acercarme a la red y reventarme es que la red es compleja complicado bolear ¿lo ves ahí? o tengo que golpear más fuerte en plan así pero con control Pablo con sincronización por favor apuntar al cuerpo cago en todo bueno a mi casi a mi casi siempre se me escapa el mando dice Bruno ay es muy sucio jugar con el R1 presionado no lo presiono todo el rato lo presiono a veces pero sucio no entiendo muy bien por qué porque al final el R1 es el botón de de recolocarte y se nota bueno se nota sobre todo cuando vas a ir a la red pero es que para ganar estas partidas como no tengas el R1 vale salimos de a ver no sé quién era este tío bueno si alguien quiere jugar contra mí y todo el rollo pues que me lo ponga por aquí por el directo que además lo leo al tiro ya sabéis equipo 360 si alguien tiene puesta una partida o algo se llama Corgi Tunique 268 vamos a recordarlo para no jugar nunca más contra él vale vamos a unirnos a otra partida pero complicado muy complicado género me da igual vale aquí es que claro el problema es que no que las otras partidas que tenemos son un poco un poco así podríamos jugar otra vez con el mismo vamos otra vez con el mismo que a ver si sale alguna partida vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar de jugador vamos a jugar con es que me va a ganar tío si va a jugar con Federer de nuevo el nota juega muy bien juega muy pero que muy bien y yo no he jugado nada mal para llevar tanto tiempo sin jugar eso también hay que decirlo de hecho dudo que yo llegue a jugar un poco mejor que lo que estoy haciendo ahora pues no sé podríamos jugar podríamos jugar con quién con Rodic o con Rodic por ejemplo me gusta mucho el saque que hace venga vamos a intentar jugar con Rodic pero es que es muy diferente creo que va a ser muy diferente en fin vamos a ello hay buena cantidad de gente si lo malo es la conexión que tampoco sé dónde son de Europa pues Korgi Tunike será europeo imagino todos los demás pues no sé dónde son lo mejor son es que fijaos las rayitas que tienen no tienen nada de rayitas es que me va a reventar tío y no tengo ganas de jugar con Rodic que no corre ¿sabes? pero bueno es más potente pero es que aún así tío no creo que le saque partida pero bueno voy a echar un vistacito también al Discord porque por el Discord a lo mejor me han comentado cositas y tal así que lo voy a poner por aquí mientras va cargando partida a ver vente Antonio y ya se jugó en directo pues a ver si se viene Antonio es que no sé si está por ahí en el directo o no vale revienta algo con Ace ojalá tío eso es lo que voy a probar porque saca a él me esperaba un revés ¿sabes? claro normal es que es diestro derecha increíble y ya esta no llegó nada habría llegado yo creo que sí y luego lo podría haber empujado otra vez al fondo y tal pero vamos a intentar hacer golpes de potencia ¿no? que es rellenando el circulito ese de ahí eso es madre mía pero bueno ahí creo que se ha mantenido un poco quieto Peter también te digo bueno vamos allá estoy fallando yo mucho ahora tampoco él es que lo está haciendo muy bien venga esa es igual debería haberme acercado un poco más ¿eh? está en una muy mala posición bueno ya se ha ido para atrás ahí está potencia potencia vale potencia pero más esta vez no me pillas crack bueno me vas a pillar ahí claro me has fallado lástima por él pero yo me alegro un montón quiero ver cómo sacar con Rodic yo también tío yo también no le des si le hubiésemos dado antes de que botara el suelo tendría que repetir el sac el otro porque hubiese sido re vale cuidado aquí buena esa esa le debería molestar un montón no puedo no soy capaz de apuntar un paralelo mientras llevo al muñeco hacia adelante ¿sabes? vale te invierte yo me echo para atrás lógicamente y busco el contrapié pero es que no sé el movimiento que hace el colega no se invierte vale buena ah tío me echo demasiado para adelante quería ir a reventar la bola tío me echo demasiado pero bueno uy se me ha apagado el móvil vale saca o no saca buena buen resto buen resto buen resto ¿a cuánto irá? buena ay que lástima lo ves eso llegas a hacerlo con con precisión y no creas ahí ya te quedas loquísimo buena Carlos vale abre el saque todavía se puede mejorar ¿no? pero bueno la ventaja me la ha dado eso eso está claro vamos a ponernos aquí y vamos a engañar buena potencia vámonos vámonos con esto se puede se puede ganar al menos el uy vale vale se saca mejor se saca mejor potencia potencia madre madre mía vale 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 al menos ya se puede apuntar un poco a ver colega colócate bien madre venga sube crack que te voy a reventar vámonos vámonos hubiese hubiese molado que me hubiese hecho una contradejada la verdad a ver no se la iba a volver a echar he hecho una dejada puede ser guard como lo que tú quieras pero obviamente tengo que aprovechar para sacar mi potencial si le hago una dejada pues no me la va a colocar muy bien y luego la puedo empotrar ahí la bola estamos hablando de lo dicho vale cuidado ahí vamos a alejarlo un poco ahí está eso eso lo llegas a hacer te va a creer no no se ha creído nada madre mía el corre caminos y no se le cae la gorra eh a mi se me habría caído una gorra de correr así vámonos es que si jugáramos con control como estoy haciendo ahora justo mira hay control el problema va a ser a ver ese paralelo buena lo que pasa es que la potencia es que cuando jugamos con potencia no tenemos tanta precisión como es lógico con lo cual se complica bastante porque Federer llega bien y el usuario golpea bastante bien y si disparamos al centro vale yo creo que no yo creo que es una cagada lo de disparar al centro la verdad buena a los pies buena está claro tenemos que ganar el tag no podemos cagarla de ninguna forma y este lo hemos perdido ya cagándola como no bueno no pasa nada nos hemos acercado un poquito más que antes ¿no? diría pero es que además el resto suyo es muy 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 profundo un poquito más de precisión es lo que me hace falta tío muy tarde me está tocando los huevos ya con el buena buena ¿lo ves? ese ha sido un golpe preciso tío y es sin potencia tío ahí está vamos la ha pillado madre mía Rodrik es un paquete Pedro te ganarás el rey dice dice ángel vamos 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 Pedro te te baja todas con Slay juegale igual pues sí también quería que se entraba creía 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 vaya leches vale vamos vamos ay adiós te voy a reventar mierda he intentado hacer el amaguito tío he intentado hacer el amaguito de que me iba al centro pero que va de todas formas aunque me hubiese ido no la pillaba ni de coña el saque está muy bien pero si entrara estaría mejor ¿sabes? oh buena esa vale suficiente ni Marisa coge esa pues hablando de Marisa el sábado creo que voy a las 12 creo vale 40 iguales va tío haré algún ace me gustaría no no tío creo que a esa la ganaba buenísima madre mía que alegre hay tanto lo ves ah el ángulo esa no la pillan ¿no? si la pillan si la pillan si la pillan y esa esa ya no vale bien bien no se pone a descansar un poquito Roddy lo de correr me he equivocado de saque vale tranquilidad tranquilidad buena vamos mejorando mmm quería más profundo bien se va a cagar es que es complicadísimo joder es malditamente complicado vamos vamos una mala escala una mala escala madre mía nos ha costado el dos iguales excelente rally la verdad es que es muy largo no se cuanto hay creo que se tendría que haber indicado ahí arriba va tío vale 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 tranquilidad si los cojones tenía toda la pista y eso y eso y eso y volea ¿sabes? ¿sabes? buena golpe con precisión ese si ha sido el momento pero bien ay ahí ahí la ha cagado él ahí la ha cagado él vale bien 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 ojo ojo dos puntitos más eso me cago en Supreme siguiente partido usa a Zampra usa a Zampra vale ¿qué ha pasado? el nivel fácil no le ganas estoy jugando con estoy jugando online Ángel estoy jugando en online uff buenísima parado de piernas tenemos otra vez la ventajita así que punto de break venga vamos la que ha sacado madre mía chaval buena esa pero es que aquí quedan ¿sí? ni de coña muy bien angulado ni de coña por muy poco buena fuerte coraje tío qué buena fíjate qué profunda mierda todavía que iba a buscar el paralelo tío pero quería cubrir un poquito el centro porque si no me angulaba qué coraje tío lo hemos tenido ahí pero bueno seguimos nosotros sacando vamos seis y que sufra con mi saque ahora que sufra buena qué mamón venga pilla esa víctor no tiene ni idea el mejor es Tommy a mí Tommy no me gusta ¿eh? ay, ay, ay que he sacado sin querer flojo sí, sí sin querer flojo pero madre mía qué preciso ¿no? ahí le engañamos vámonos hay que ser variado hay que ser variadito el saque se me ha preparado yo esto, tío se invierte de revés ¿eh? ahí ahí está ahí está ahí lo tenemos ahí lo tenemos vámonos quería que quería echarlo al pasillo tío y que se abriera y que abriera que abriera pista buena esa vale vamos a intentar ahora intercalar un poco potencia con precisión lo cual no va a ser del todo fácil no va a ser para nada fácil así que voy a intentar jugar más preciso sus ay que está el break vale, vale, vale pues voy a intentar ganar mierda mierda, mierda, mierda vamos allá es que no me viene bien echarla tan fuerte ¿sabes? porque la he hecho muy fuerte y yo me quedo muy alejado ¿sabes? estoy sacando ahora mismo mal ¿eh? buena buenísima bien, bien, bien recuperamos recuperamos un poquito recuperamos un poquito pero tenemos que recuperar más arriba bien buena ay señor otra vez igual el mismo golpe pero porque lo he hecho mal casi buena bien coraje coraje tío me da que coraje me da es que perdemos el tiebreaker 5-1 5-1 5-1 tío 5-1 vaya mierda que has hecho crack flipao que eres un flipao ¿dónde va? ¿dónde vas? buena esta ¿lo ves? es que si eso fuera paralelo pues le haría algo de daño ¿sabes? pero es que no es paralelo no es paralelo tío a ver si al menos podemos ganar esta ¿sabes? ala vaya golpe ¿qué ha hecho ahí? no sé qué ha hecho ahí pero bueno no hay fallo el golpe fuerte de volea me la he jugado con el círculo me la he jugado con el listado tío era un plano y ya está luego sí luego podemos probar con zampras que volea muchísimo mejor y podemos tener ahí un poquito más de opciones ¿no? porque no solo tendríamos el saque sino que también tendríamos la volea y la volea es muy 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 definitoria con pero es que cuesta remar cuesta cuesta mucho remar me cago en panil no ha sido eis venga hombre ojo dracon te está quedando quieto no entiendo muy bien por qué bueno ahí entiendo que la haya hecho también te digo yo las cosas ya podía haber salido antes vale muy pronto a ver quiero ver si va a pillar esa o no sí la pilla por lo cual o no la pilla ¿qué está haciendo? se ha desconectado y he ganado porque se ha desconectado vaya mierda se ha desconectado ¿no? se ha ido a cagar yo creo que se ha ido a cagar ¿eh? bueno ¿por qué quieres que haga? que intento echar a él ¿sabes? pero 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 qué putada tío vale bien o 15 igual vamos a dejarlo así en iguales ya saca a él ¿no? vale bien 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 ahora ya podemos jugar en serio y es casi igual debería haberme pillado el punto otro y tener un 30 nada pero es que soy demasiado buena gente me cago en panini no no le voy a dar el el juego que he ganado porque a ver creo que lo habría ganado pero pero si hubiese sacado él si se lo daría vaya leches no que ha pegado ahí pero es que lo he dicho es que pegamos muy potente poco preciso con lo cual nosotros nos vamos a tomar por cool y nuestro golpe no es tan bueno con lo cual vale 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 me está rayando porque quería que se había desconectado otra vez venga va igual estaría bien que se desconectara igual estaría bien tomando leche que me pega si si me he cortado el pelo por fin me peló ángel exacto buena aquí me como la pelota tío un poco me complico yo solo ese paralelo es que me complico yo solo vale vamos a intentar jugar ahí está preciso un poco y ahora fuerte y ahora mal y mal otra vez pablo venga va buena que dos golpes más malo look to me buena y buena vale bien 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 fácil fácil igual vamos allá buena y buena ya está dos golpes dos golpes bueno un golpe que no consideramos el saque como tal fuera vámonos 40 venga vamos 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 esta vez lo bueno es que nosotros somos los que estamos en cabeza por así decirlo lo ve ahí tenía que haber apretado esa red graciosilla a ver fuera de aquí buena no voy a ver la repe no voy a ver la repe a tomar por que se ha ido 2-1 bueno 1-2 vamos a ello remontada remontada que luego sería super time entiendo ese golpe que ni de coña ¿sabes? es que el paralelo se lo pongo muy fácil y encima derecha ¿sabes? así que eso tengo que evitarlo tío tengo que evitar ese golpe tengo que jugar ahí o cruzado o un golpe paralelo pero que de verdad sea preciso ¿sabes? y a veces pierdo algunas oportunidades que flipas van a dejar ahora he chumbo 30 nada vale va 40 nada vamos al centro que se la tenga es que que se la tenga que quitar si se la tenga que quitar pero es que mira como se la quita ¿sabes? eh quería que le daba tío le daba al globo le daba al globo a lo mejor tarda un pelín más a lo mejor ha sido culpa mía y tarda un pelín más eh además es que me la hecha a los pies tío que es la putada ya la ha liado otra vez no pasa nada cube que hace con las dejadas ahí se está flipando mucho ¿no? se está flipando mucho bueno ¿qué hemos dicho de esos paralelos Pablo? ¿qué hemos dicho? ¿qué hemos dicho de esos paralelos? 15 hay que hemos dicho y aquí cuando le tenía que haber dado más fuerte buena me tienes asfixiadito me tienes asfixiadito además está ya con la potencia ¿sabes? me cago en su prima ¿eh? buena joder vaya reto vale tenemos que bien bien tenemos que intentar que se abra tío algo intentar hacer un golpe cruzado fuerte con paciencia aquí viene lo es ahí está vale cruzado es nuestra ventaja porque hay más recorrido tenemos más poder tenemos potencia y no tenemos ace ace no tenemos pero bueno tenemos largo recogido ahí me estoy me he acojonado al hacer ese golpe ¿sabes? ahí fuera 40 iguales buen paralelo muy fresco vale ventaja ¿eh? ventaja ventaja ¿cómo estás jugando online? ¿qué como? porque tengo una consola para jugar online fuerte bien ha costado pero él está sudando así que algo hemos hecho algo hemos hecho 2 a 3 él tiene toda la presión ajá y otra vez muy tarde tío mira lástima tendría que dar clase de todo spin 4 paulito sí, sí para mejorar no llego vale 30 nada complicado esto se va a ir al a ir dejan muchos huecos sí sí pero ¿qué hago tío? ¿qué hago? o sea con Rodic digo ¿qué hago? ya está hijo de su prima al menos la ha salido lo que buscaba ¿no? ha hecho una casi dejada vale va vámonos 40 pero ¿cómo no dejar huecos? me cago en todo ¿cómo no dejo huecos? muy bueno Antonio García claro yo estoy de aquí de Sevilla hombre Antonio intenta intenta pillar para que juguemos nosotros y a ver si así al menos gano a alguien bueno viene ahí el contrapié 1 a 0 importantísimo ganar todos los malditos saques importantísimo esa es que mira cómo la devuelve tío diréis Pablo es que mira cuántos huecos deja potencia venga vamos pilla esa me ha vacilado me ha vacilado pero se va a comer se va a comer un 7 un 4 espero vale empezamos sufriendo ya vale vamos potencia potencia más potencia hijo ahí está madre mía ojo cuidado Ángel que Antonio juega al padel también no sé si juega al tenis en la vida real o no bien ahí ya hemos dicho que tienen que ser por lo general golpes cruzados pues eso abriendo uff vale vale potencia tope potencia tope potencia tope vámonos un 5 0 ahí humillando humillando vamos a ver buena esta vale vale madre mía vaya bolea y falla eso y falla eso me la he jugado vale 6-1 el puntito de honor el puntito de honor y ahora gana gana 8-6 ¿sabes? vale pero uff 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 pablo 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 2-6 2-6 mierda no he visto el bote tío no he visto el bote se complica no he visto el bote no he visto el puto bote tío vale buena 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 corre mierda mierda 4-6 esto sí que puede ser la humillada corre 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 vale me estoy dejando lógicamente para que se crea que me puede ganar ahora el golpe será más duro de este ace y entonces no ha sido ace pero pero que has hecho me la ha jugado me la ha jugado que buen golpe que buen golpe pero no tío pero que buen golpe se ha sacado ahí tío es igual el mecanismo prima joder eso era ace eso era ace vamos mierda de golpe pablo otra mierda de golpe vale este es bueno bueno era regular eh eh madre mía ha tardado medio año se me ha rebalado jessi estoy jodido aquí un paralelo no lo puedo hacer simplemente porque se la pongo muy fácil de revés y angula del carajo fue humillada que me ha hecho ¿sabes? humillada que me ha hecho buena esa ¿por qué no has subido tío? que te hacía eso y te pasaba humillada tío que frutada joder me ha metido al final hemos quedado 8-6 ¿no? me ha metido 8 8 seguidas ¿no? me ha metido 8 seguidas no sé lo que me ha metido enterita te ha remontado un 6-0 me ha remontado un puto 6-0 pero a ver que tampoco pasa nada ¿no? o sea eh a ver cómo lo arreglo eh no pasa nada porque yo he metido 6 puntos me la ha metido 8 ¿no? seguido total tampoco viva Federer me cago en todo juega con otro rival pues ahora voy a jugar con otro rival a ver qué tal ha estado bien ha estado bien el partido la verdad hemos pegado pelotazos fuertes eh no he aprovechado del todo el saque eso es verdad pero bueno se hace lo que se puede mmm vale técnicamente te ha sido pues sí yo creo que sí yo creo que me he puesto un poco nervioso ya con el con el cuando me ha ganado el el servicio uff tenía muy clara la victoria yo lo tenía muy claro vale voy a poner yo que sé español ¿no? a ver qué sale ah muy bien no sale nada vale pues no 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 partida rápida otra vez con volado pero bueno vale pues aquí estás me voy a cambiar un momentito de personaje otro otro de Federer me cago en todo no no se cambia la gente no se cambia ¿qué opináis de Karatsev? yo opino lo que opinaba antes a ver no lo he visto jugar casi nada y yo creo que será como mucho un Kasanoff pero ya está como mucho y no creo ni que llegue a la altura dentro que caben juegan similar dentro ¿no? tiene una derecha similar creo ¿con quién juego? ¿con Sampras o con quién? tiene volea 90 y saque 83 venga sí vamos a jugar de blanco va partida rápida de nuevo a ver si hay suerte pues ya está y yo vaya derrota vaya derrotita vaya derrotita esto no sé si es un 3-3 no sé a cuánto es el partido por cierto os recuerdo que os podéis suscribir podéis pasaros también por el canal de Discord del tenis ahí abajo en la descripción dejar like todas esas cosillas todas esas cosillas por cierto estoy por hacer y no sé si hacerlo ¿no? roleplay tío en el GTA yo creo que ahora ya me irá bien y le tengo ganas la verdad bueno Open de Australia 3-6 no Antonio tío que loco ¿no? 3-6 no 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 ya te lo gané ya te lo gané 3-6 te lo gano pero gané en Roland Garros por fin vale 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 bien 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 me estoy probando con la sincronización que coraje tío que coraje ese tiebreak tío que podía haber ganado el partido luego en el super tiebreak o algo que coraje tío y le doy muy tarde pero por muy poquito por muy poquito golpe automático buena vale bueno 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 mierda bueno un puntito para él venga va tenemos que ganar el resto que yo esté calentito y él estará frío o algo vale bien 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 pues eso me voy a quitar yo la sudadera has hecho un golpe cortado no me lo creo si ya era hora ya era hora joder sabía que iba a sacar vale otro cortado no sé es que el revés a una mano es como que me da más más ganas de hacer cortado buen paralelo ¿lo ves? eso es lo que tenía que haber hecho Roddy eso es paralelo y aún así lo tenía complicado pero bueno venga vamos a subir ¿no? un poquito no, no, no ¿pero qué hace para arriba? estoy llegando para abajo vale ok da igual ha salido mal ¿eh? vale es que es demasiado bueno en volea es muy bueno en volea el grito me recuerda un poco a a rublet la verdad buen saque listadete con altura o sea bastante bien es que eso es otra el saque tío no se ha cao mal tengo que intentar haceréis me la quito un poquito de encima bueno no veo nada no veo nada no veo nada vale ya veo me había puesto en negro la pantalla ¿sabes? ¿eso qué es? ¿un globo o un liftado? porque no llego a no llego a saberlo ¿eh? un globo entiendo se le va habéis visto que el nivel ha bajado ¿no? madre mía la intensidad digo o al menos es lo que me parece buena esa vale vale voy a intentar subir todo el rato que es lo que quiero probar me están dando ganas de de jugar me cago en panini normal no me extraña tío y en cambio el tenis world tour 2 con lo poco que he visto y las pocas ganas que me entran buena madre mía madre mía no estaba preparada ¿eh? para devolverla joder que buena llegada ay tenía que haber terminado de subir ahí ahora sí vamos a subir es que como revienta ¿sabes? como revienta la próxima vez se la voy a intentar echar a a ver si la a ver si la pilla tío que es como la también un montón pero es que que locura que locura vale saco yo de nuevo ¿no? a reventar mierda buena buenísima esta ¿eh? Pablo me gustaría jugar contra ti el siguiente partido venga ¿sí? el siguiente contra mí o sea el siguiente yo contra ti wow tío es que mira que loco ya quisiera hacer yo eso con nadar ¿sabes? vale vamos a intentar sacar mejor venga angulado ya me han subido la red ¿lo ves? si es que no falla no falla brutal es que cuando sube cuando sube un poquito las raquetas ampras al rival se le ve una cara de terror que es flipas chaval no, no que no corre, corre no llego tiene que tirar de globos todo el rato ¿eh? y es la estrategia es la estrategia vamos a intentar subir menos a la red vamos a a contrarrestar eso vale fijaos donde estoy casi pillando el bote pronto buenísima fuera fuera vale tres ah ya hemos ganado tres madre mía así que va rápido esto ¿no? vale pero uno sube uh golpe buena esta vamos me encanta que suban la verdad me pone super tenso dale 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 llegas llegas ¿qué? ¿a dónde vas? ay mierda buena buena muy buena madre mía sube de nuevo buscamos el paralelo el automático ese no me ha gustado mucho angulamos ahí como que eche para atrás que está vendidísimo ya una vez echando en la red buena esa subimos 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 vale línea ok buenas Héctor tú no tendrás tampoco el 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 ha tardado ha tardado mucho eh ha tardado mucho en salir no sé si va bien el el online yo no noto diferencia pero a lo mejor él nota un poco y por eso sale un poquito más tarde o algo mierda he apuntado para la izquierda ya es ya instintivo ¿sabes? super instintivo vale vamos a quedarnos aquí casi bien 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 me ha movido ahí bien me ha movido ahí bien no estoy subiendo entero ya lo sé ya lo sé pero es que como suba entero me revienta ay no te vayas ya está ya está ya está que me la cuela madre mía mola red red y mala madre mía que las animaciones en la red son realistas no me puedo creer voy a llorar y mira buena jesús que tal y mira y mira que tiene fallos el juego porque el fallo tiene fuego el fallo es una pequeña una pequeña dentro de lo que cabe mejora del del testpin 3 es una pequeña mejora tengo que hacer un vídeo sobre eso ya lo he comentado alguna vez en en discord así que lo he comentado sobre por qué no hacer un top spin 5 el tema de por qué es complicado hacer un vídeo juego de tenis todo eso pues sí que me he parado a explicarlo un poquito en el en el canal de discord pero a ver si lo traigo al canal o algo vale vamos a jugar entonces con 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 zar vale vamos a unirnos a partida personalizada y cualquiera yo que sé a ver si me decís también por los comentarios cómo habéis puesto la partida y quiénes sois también de nombre porque no sé si es x6 galaxia ¿sabes? no sé este quién es no sé si es zar o no a priori yo diría no ya posteriori me cambio o me mantengo me voy a mantener me voy a mantener vale 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 zar eres tú pero le da mil vueltas a los juegos de ahora sí pero es que el problema es que es que no nos puede o sea no hay que irse tan lejos ¿sabes? o tan al pasado podemos mirar el el yo que sé el el manager 2 o el full ace tenis simulator ya esos juegos es cierto que son mucho más complicados entonces para la gente que no suele coger un mando pues le cuesta un montón y a lo mejor no lo disfrutarían ese a lo mejor es un conveniente pero están bastante bien incluso con animaciones y tal es cierto que gráficamente visualmente no atrae tanto pero bueno vale vale jugador de red contra jugador de fondo vamos a ver que pasa vale fijad la pista como está como me mola la pista tenemos que cambiar el chip porque igual me revienta igual me revienta buena buena bote que me cambien de superficie y ya vamos ahí está mucho mejor muy buena y ahora vamos a subir o no lo que quiera a sampras buenísimo mira que lo he hecho regular en red y aún así perfecto y a la otra esquina ¿sabes? es demasiado loco buena bolea bien debería haber hecho un paralelo ahí debería haber hecho un paralelo ahí sin duda y debería haber subido una bola antes bueno no pasa nada claro a veces no sabes que vas a hacer un golpe demasiado bueno por ejemplo este ahí está vale 40-30 vamos allá cuando quieras te reto pues sí Ángel tengo que ver si a ver si te la da el vuelvo ¿sabes? jugamos el paralelo un poquito y ahora sí que sí intentamos engañar un poco wow esa bolea ha sido un poco troño volvemos a engañar y aquí sí subimos jugando mejor jugando mejor sabiendo cuándo subir vale me va a reventar ¿no? vale intento engañar un poco he hecho una dejada y ya tenía el golpe de dejada ¿sabes? y no se ha podido cambiar qué lástima si hubiese hecho un golpe normal o algo buena madre mía madre mía ¿sabes? el resto ay cómo me gustaría jugar al tenis bien en serio buena dejada buenísimo buenísima bien recuperado cambiamos un poco fuera fuera lástima ya habéis la marca ya habéis la marca ya habéis la marca se puede jugar online con cualquiera que tenga una buena sección que tenga una buena sección de partida a ver a ver si sacamos un poco mejor ¿sabes? bien 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 ¿lo ves? los problemas de esto de moverse antes y todo el rollo que es lo que estoy haciendo que le estoy metiendo unos paralelos increíbles ¿no? vamos increíble tampoco tan increíble pero que le estoy engañando es lo que quiero decir pues esas cosas son los típicos fallos que yo tengo y tal pero que la gente pro no tiene ¿sabes? y ahora porque no estoy apretando por ejemplo estoy viendo simplemente como se mueve y tal hasta que me aprieta él sube increíble no era el momento creo que he intentado hacer una dejada al final venga va seguimos con la rutina ay que lástima casi llegamos muy buena muy buena vale vamos a apuntar más al centro y así tenemos quizás más ángulo como le gusta siempre a eso y aquí al menos con la artilla no le dure tanto madre ¿quién fue el que? no pero déjalo hombre déjalo esas cosas se dejan por respeto al otro esas cosas se dejan vale 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 uy artista de las dejadas le estoy quitando los le estoy quitando los ¿cómo se llama? los trofeos los logros a alguien a alguien se los estoy quitando vale buena bien ¿hago una locura? venga voy a hacer una locura subimos ya la haré ya la haré otra vez cuando la vea cuando la vea mejor ¿alguna vez en padel he sacado globos ¿sabes? lo que pasa que no no suelo hacerlo un globo ojo entre las piernas no vale continuamos ¿eh? uff buenísima buenísima Jesús dice yo tengo la 360 360 yo ahora mismo tengo dos un paralelo vale ahí al revés un poquito ¿llego? no se lo esperaba ¿eh? no se lo esperaba no se lo esperaba no llego no llego no llego no llego lástima bueno ¿ha estado bien? ¿ha estado bien la carrerita? 40 nada ¿eh? venga vamos a intentar meter algún punto algo vale ¿llego? no llego no llego está muy para atrás ¿eh? la dejada tampoco ha sido muy buena creo pero bueno ¿qué se le va a hacer? venga va vale está jugando bien los paralelos así que vamos a intentar hacer otra cosilla venga bien vamos a intentar hacer otra cosilla a ver si cubrimos mejor los paralelos me ha acojonado un momento ¿sabes? no sabía que estaba haciendo el muñeco tenía que haber subido ahí pero bueno no, no, no vale vamos a cambiar un poquito el saque vale quería que se tiraba otra vez digo no, no, no no te tires porque porque no no toca ahí no toca ahí mierda se me fue fuera que mala subida ¿eh? que mala que mala subida he tenido que se ha tenido que quedar ahí con el cuerpo muy raro esos golpes no los estoy haciendo bien no los estoy haciendo bien 40 iguales 40 iguales hay que apretar aquí hay que apretar aquí a ver hay que apretar yo yo tengo que apretar no tú me cago en todo he dicho que yo hombre que falta de respeto tardo mucho ¿no? vale, vale, vale buenísima buenísima ya está me ha ganado el saque bien me lo ha ganado muy bien me cago en todo me lo ha ganado muy bien así que dos iguales vamos a ver qué pasa lo podían sacar con patinidad sí, lo malo es que como el estudio ya no existe pues no se le puede pillar bueno no se le puede pillar los derechos o sea no se le pueden comprar vale está sacando bien así que hay que tener cuidadito con eso una zapatilla con un poquito más de taco estaría bien también venga va buena ahí está ahí está ahí está vamos a intentar ganar ya todos los puntos que a mí se me da muy bien perder cuando voy ganando y perder cuando voy perdiendo increíble como me ha quedado y también me gusta correr un poquito más una dejada buenísima es que a ver quién hace ese golpe de red sampras ya está intenta hacer eso con nadal no la bola iría a la cinta y luego le pegaría en la boca vale vale bien vale y me termino pillando un poquito ahí va a hacer el paralelo ya pero buen ángulo bien va a llegar no vamos bien a ver cuidadito aquí vamos para arriba vamos para arriba no 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 vamos para arriba todavía vale se ha cortado buena vamos a echar la bola para arriba e intentamos fugir ahora o no que lástima es que los golpes no los estoy haciendo bien del todo no los estoy haciendo bien bueno ha conseguido la ventaja pero le está costando vamos a ello bueno tenemos que ganar el saque sí o sí porque hemos empezado muy de cajas pero treto solo digo eso treto así que a ver a ver ahora nuestro saque vamos allá a ver buen paralelo pero Mokovic corre demasiado y ahí se le ha ido a él un poco la olla sin comentarios a ver si hubiese subido qué es que en el peloteo me está ganando vaya bote en el peloteo me está ganando y eso es un problema buenísima que golpe más malo por dios y sube ahora ¿sabes? y sube ahora tío y sube ahora y sube ahora colega bien vamos 40 vale objetivo sacarle al pechote en plan 4 bueno toma por culo toma por culo vale 4-2 se me da se me da señal perder es que es increíble no me han contestado ángel tío no me han contestado así que no sé qué hacer a ver si te contacto o sea si te contesta Carlos o su o quien sea yo qué sé tío buena buena empezamos ganando a ver si lo mantenemos y no se nos pala olla busca a alguien pero es que del club no sé del club no sé ahora mismo buena esa aquí tenía que haber subido estoy empezando otra vez a jugar fatal tío vamos a ver estoy empezando a jugar otra vez fatal no puede ser eso vale es que ahí aunque haga el paralelo es que no me va a salir no me va a salir bien voy a empezar a jugar con dejadas creo para tener un poquito más de tiempo y colocarme yo creo bueno o no me ha acoponado ¿sabes? he visto que ha subido ¿me estará escuchando por el directo? porque esto tiene cero bueno tiene muy poca latencia ¿sabes? igual me está escuchando voy a hacerle una de cada justo ahora justo ahora buena esa eh ¿hola? bueno ok igual no me he colocado del todo bien esas cosas esas cosas esas cosas bien no si va a llegar vale voy a intentar no subir del todo o algo tío yo que sé bien 30 buena no buena regular pero corre le estoy dando para atrás ¿vale gente? le estoy dando para atrás pero se bloquea se bloquea me cago en todo una dejada ahí y me lo hubiese cargado ¿sabes? buena corre, 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 corre bien bien, bien, bien 40 vámonos uff que mal bien fácil vámonos vámonos todo spin tenis tv ¿qué tal crack? bueno me matches bastante igual a dos partidos saludos buenas vale a ver si podemos pillar un poquito el contrapié o algo ¿sabes? vale quería hacerlo más paralelo para subir mejor tío pero bueno ah tenía que haber subido aquí gente ahora sí otra vez igual otra vez igual tío vale vamos a hacer una cosa que no se entere él luego os la digo ya habéis visto como estoy jugando en red pues vamos a hacer otra cosita se me ha ido ahí a la olla intentando subir ¿sabes? no me jorobes no me jorobes tío no hombre no no eso no vale ahora sí cuando quieras ¿eh? sampra muy buena muy buena buenísima ¿cómo perdonar a tu rival? pues de esta forma pero menos mal que ha salido bien ha salido bien ha salido bien buenísima vaya zancada de locos me lo he esperado me lo he esperado me lo he esperado me lo he esperado atrás para atrás vale 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 aguantamos aguantamos ya no la próxima vez la luna aguantan más ay señor bueno hemos quedado a 40 30 ¿no? al final el 30 lo hemos conseguido creo buenísima ya ya el paralelo ese ya no me lo hace el paralelo ese ya no me lo hace ahora a lo mejor me puede hacer otra cosa buena perfecto 30 nada me ha cambiado un poquito el saque lista este ay que mal me cago en todo no 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 llegas 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 buena y oh oh casi tío casi casi que pena no me está sacando solo cada vez que me saca solo saco mejor ¿sabes? algunas veces me pilla con el dedo puesto tío ahí y no vale 30 igual no pasa nada no pasa nada no pasa nada ay señor ya está me ha pasado lo mismo que la otra vez te dije que no no quería hacer eso y me ha ganado ¿no? porque era 3-1 ¿no? me cago en su prima tío me cago en su prima bueno bien jugado bien jugado bien jugado torre por la red no no pasa nada hombre yo también he hecho algunas eh yo sello jugar en ITST gané 3 grandes slams ahí dice el hoy buenas Chris hoy un poquito de tenis Pablo ¿qué tienes que hacer para hacer admin de mi canal? pues nada te lo voy a dar ahora mismo tal cual salir sí vámonos vamos a ver por cierto es gratis suscribirse no sé si lo he dicho es gratis es gratis de momento es gratis a ver Héctor no lo puedo poner yo por aquí ah que si me ha quedado esto pillado ah no ya está a ver ¿cómo puedo ponerte yo a ti admin de esta forma? vale creo que ya lo eres exacto ya lo eres ahora eres admin Héctor no sé muy bien las cosas que puedes hacer o sea creo que puedes eliminar comentarios no sé si banear a alguien a Ángel se lo debo tío Ángel no la lié ah ya te he puesto a ti ah no 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 añadir perdonad es que te gire la la cabeza pero es que tengo la cámara justo ahí y no lo veo vale Ángel Ángel también Ángel también me conocen no estar ahora mismo no ¿del Discord o de dónde? ¿del Discord no? ¿puede ser? pero no ahora mismo no no caigo vale última partida o algo ¿qué? ¿quieres jugar otra conmigo? si eso dime qué pista y tal me da igual dónde tú la coloques pero a ver si hay alguien más ¿no? y y eso a ver a ver me conoces claro el Tenis World vale vale que estás hablando con otro ok vale vamos a cambiarnos también ¿quién quieres que me ponga? ¿algún personaje en concreto? voy a poner la cámara más para acá y así leo poder bueno de hecho voy a hacer esto por aquí tengo esto un poco tengo esto un poco vale ahora sí ya ya sí le decía el OIPJ lo típico a ver vale vale pues si alguien quiere que no no la líes no 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 la líes no la líes ya aparecéis ahí con con la llave sois los técnicos del canal igual vuelvo a jugar top spin 4 quién sabe pues a ver vale vamos a buscar partida bueno antes vamos a cambiar de jugador y vamos a ver qué tal aquí nos ponemos ahora a ver cada cada tenista y eso está muy guapo tiene sus atributos y eso está bastante bien bueno habilidades por ejemplo Federer tiene contragolpe tiene francotirador del fácil maestro de dentro afuera y no tiene nada por ejemplo a ver quién era quién era quién era babrinka creo ¿no? primera golea increíble passing demoledor no sé podemos jugar con una chica también ¿no? por ejemplo vamos a jugar con una chica de potencia vamos a ello unirse a partida personalizada y a ver quién hay a ver a ver vale está de nuevo pues voy a jugar de nuevo entonces con a ver a ver a ver con zar ¿no? si no hay nadie con zar vale a ver qué se ha puesto con genie jugador creado pues mira no está nada mal dentro de lo que cabe mejor que que otro juego no voy a nombrarlo anda no voy a nombrarlo igual me revienta también te digo bueno tenemos un poquito de experiencia con Roddick ¿no? que es un jugador de potencia y tal voy a volver a cambiar de pantalla que si no seguro que me gana el toretto de tenis está guay está guay está guay vale pues voy a volver aquí a YouTube pues lo dicho tengo ganas de jugar GTA tengo gana tengo ganitas eso también tengo vista en el juego vale pues ahí estamos con genie ¿sabes? partido de exhibición Ah, vale No veo la Venus La Venus digo, la Serena ¿Vale? Me he puesto el traje amarillo Y no el otro Para confundir al rival Eso ya sería guarrísimo Para que no vea dónde está la pelota Porque como que Con mi vestido y demás Como que no se llega a leer bien, ¿no? No se llega a leer clara ¿Nos ha pasado nunca Que alguien tiene una camiseta amarilla O el fondo es amarillo de la pista O algo? ¿O buena? Está afuera Vámonos, gente Vengan Estoy penoso en la red Casi todos, ¿no? Porque madre mía Es que la red es muy complicada Hay que entenderla bien O sea, en el juego me refiero Y yo en la vida real Estoy malo en todo, ¿no? Pero estoy muy, 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 muy Muy malo en red Boleando Madre mía Las boleas No pueden ser No pueden tener más altura Las boleas Buena esa Está muy arriba, ¿no? Voy a hacerle una dejada Justo ahora Mierda He dicho lo de la dejada Porque a lo mejor Me están escuchando O algo O sea, a veces Se va pa'lante En plan Hubiese molado, ¿no? Hubiese molado bastante Hubiese sido bastante gracioso Sí Venga, va Segundo saque Buena Voy a intentar jugar un poco más Preciso Arriba Esos golpes son muy buenos Alá, chaval Me he comido todo el efecto, creo O algo Me he comido todo el efecto, tío Le he dado súper tarde Le he dado súper tarde ¿He ganado algún partido? No, ¿no? Ah, no, sí He ganado uno Increíble Pues qué lástima Que haya ganado uno solo Si podrías ganarle Pierdo todos los partidos Al vídeo La verdad ¿Vale? Yo soy muy de este tipo de dejada, gente Yo de esas dejadas Soy muy fan Me falta el paralelo Sí, me gana Fongini Luego lo denunciamos ¿Eh? Por machista apresor O algo Perdona Se me está cayendo el auricular O sea, tal cual, ¿eh? Yo creo que sí Y lo denunciamos Creo que cuaja Buena Bien Bien, 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 bien Vamos a ello También es verdad que estos partidos Ahora ya no me los estoy tomando Tan, tan En serio Toda la adrenalina Con su prima, tío Pide perdón por el chat Pide perdón Madre mía Madre mía, chaval Qué suerte Vaya red La reventaba esta, ¿eh? Buena ¿Qué ha pasado? Se le ha desconectado el mando Se le ha desconectado A ver La vamos a echar a él, ¿no? Ah, vale Se mueve Perfecto Pues ya está Buena Estará el grito de Charapova En el Tenis World Tour 2 Imagino que sí, ¿no? Porque como la han puesto nueva y tal Había alguien Suzo, creo Que se quejaba De que el Tenis World Tour ya Hasta te ponía ya tenista Que Que no Que no eran tenistas ya Que estaban retirados ¿Sabes? Como Charapova, ¿no? Que se retiró el año pasado, creo Uh, buena Pues No sé A lo mejor intentan poner leyendas O algo, ¿no? A ver También es verdad que está Maratapin y Gustavo Cuartel Entonces Buena potencia ahí Buenísima ahí Madre mía Qué líneas Qué líneas Ventaja Poco a poco Vamos consiguiendo la ventajita La ventajita Buena Me voy a reventar Yo también Uf Ahí ha pillado como más carrerilla ¿No? Los golpes Vale Aquí se viene Bien Bien Estaba yo pensando Espérate Que le doy muy tarde Y se me va al pasillo ¿Sabes? Sí Con Jenny Estar en directo Del directo Qué mierda ¿Sabes? Qué mierda Qué mierda En mi cabeza era increíble ¿Sabes? En mi cabeza había hasta Volteretas Madre mía Buena Las bolas profundas Las bolas profundas Yo es que no No las consigo hacer ¿Eh? ¿Por qué cada vez que digo algo Siempre pasa lo Lo puro Buena esa Recuperación Y ahí engañamos Ahí hemos engañado Bien Ahí hemos engañado Bien Buen saque Ahí se paralelito De todas formas Es que Dentro que cabe Realista el juego ¿No? Porque paralelos a la línea Es complicadísimo Y luego está El autenistos Que haces paralelos A las líneas Todo el rato ¿Sabes? Buen contragolpe Increíble No hombre No me la he hecho Están allí Dame Dame alguna oportunidad Anda Porfa Hubiese molado Venga va Las voleas Qué as Ay Qué asco de volea Qué asco de volea Igualito ¿Eh? Sampra la habría embarcado Me habría sacado por No sé Por Cuántos metros tiene La pista esta De altura ¿Diez? ¿Quince? No lo sé La verdad La habría sacado por quince Humor padre Vale va Bueno Hemos igualado Hemos igualado Vamos ellos Hago como que subo Pero en verdad no Vámonos Vámonos Sí la verdad Es que es un juego Muy divertido De hecho Mi madre Solo juega a este Ay Ay Buah Brutal la volea Ese golpe ya Hemos pasado Golpes cada vez peor Vale 2-0 2-0 Me estoy vengando Del partido anterior Al final perderé Pero bueno Hemos pillado Increíblemente El contrapié Ojo con la dejada Vámonos Vámonos No la dejéis votar Ahí Angulito Pero No me corre La chica No se echa para el lado Ya lo sabéis Esto ya No es problema mío No es problema mío Venga 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 Estoy loca Estoy loca A ver Esa derecha Ha cubierto Muy bien Ha cubierto No veo nada Bueno Da igual ¿Por qué se me pone El negro? Además lo tenéis que notar Por las gafas Imagino Pero no sé por qué Se me Buenísimo No sé por qué Se me pone A pantalla el negro Con este juego Solo A ver Aquí ¿A quién se viene? No No pero Ha dado resultado Para mí Los cruzados Están muy Mentirosillos A ver El juego Es irreal O sea A ver Las cosas como son Un juego realista En 100% ¿Qué es eso? O sea Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Pero la sensación De simulación La da muchísimo Buena Buena Tiene gafas No me había fijado Bueno 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 Ya está Ya la he liado Ya está Ya la he liado Claro Lo he hecho opuesto Tenía que haber He hecho otra cosilla Pero bueno Bueno Vale Eso me pilla mucho Con este cruzadete Me pilla mucho La verdad Bueno Buena La bola está muy baja Y por ejemplo Los golpes No son tan buenos Cuando la bola Está muy baja En ese En este realista El juego Si llega forchado O lo que sea No se suele hacer Un gran golpe O por ejemplo El golpe ese de revés Era un golpe Que Que era Que se me quedaba Muy baja La pelota ¿Sabes? O al menos Así es como lo he visto yo Bien Mejor Bien El otro mejor Bueno Es que las cadencias No sé Gráficamente Este juego Me parece increíble La verdad Cortamos No No cortamos nada Pablo Ah Desesperación Buena Bien 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 Nos metemos En el partido Nos metemos En el partido Mal 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 Para donde va El loca Madre mía Chorreando ¿Sabes? Parecía Un anuncio De NBA 2K De eso ¿No? Toto la jota De furor Ahí a tope Madre A ver A ver Esta Uy 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 No ha sido ace No sé muy bien Por qué no ha sido ace ¿Sabes? Buena Señor Buena Buenísima Bien Eso habría que hacerlo Todo el rato Constante Constante Buah Buenísima Brutal Y por ejemplo Estos golpes Cuando la bola Se queda en mitad De campo Que es muy fácil Reventarla El juego O sea El juego Te lo hace fácil El reventarla Y eso en otros juegos No lo hay Yo que sé En el outenis 2 Esos tipos de golpes Se te complican O al menos a mí Se me complican Bastante Y en el tenis world tour Igual O sea En ese sentido Es muy realista Vale Más o menos profundo Una de estas Le rompe En el pie a Serena Muy tarde Yo me la sacaba De bote pronto Es que El bote pronto Al fin y al cabo Es un golpe Aquí en este juego Bastante bueno ¿No? Federer En el partido Que hice Con el primer Federer Con el Nota este Que perdí El tiebreak Era bestial Porque se la sacaba De bote pronto Increíble También el jugar Con la profundidad Vamos a jugar Un poco Con la profundidad Cuando pueda Cuando pueda ¿Vale? Que eso también Mola bastante Vale Golpes Profundos Un golpe Más flojito Pero claro Es que Ahí no lo estoy Haciendo bien Porque me revienta Más que nada Ya lo haré Ya lo haré Cuando yo lo vea Cuando se ve Claro Vaya tela ¿No? Bueno 1 a 0 A ver si ganamos El saque Si no pues Lo tendremos Más complicado Buena Buen contra Vale El tenis Elbow Es uno de los que Más realismo Da también Si Dentro que cabe También Si tuviera un sonido Mejor Del público Y tal Porque Para mi El mayor realismo De los juegos Este es el sonido Tío Porque es que Parece que estamos viendo Un poquito Teledeporte O sea Un programa Un partido ¿No? Me invierto Por cierto No sé muy bien Para qué Porque Porque al final Pierdo Pero me puedo invertir Fácil Eso en el Outtenis O en el Tenis World Tour 2 O en el 1 Incluso en el 1 Más fácil Pero en el 2 Ahí pone Que se puede Pero Bien Debo pillar Contrafía Al menos Una de las claves De este juego A nivel pro Es jugar profundo Estoy bastante de acuerdo El nota ese Jugaba Todo el rato Profundo Pero no lo comente Que se entera Se entera Que se entera Jugar profundo Y meterle al cruzado Cuando el oponente Se le queda corta Nada tío Esos golpes Me revientan Pues me va a ganar Me lo gana Al momento me gana Un terrestre Pero bueno Vamos allá Vale Buenísima Ya está Ahí no tengo Nada que hacer Ahí no tengo Nada que hacer Gracias Gracias Por ahí está Ah tío Que lástima Pablo Te puedo banear Del chat Puro Ostras chaval Puro va a ver Espérate Ahora comento Y lo prueba Vale Que tengo curiosidad No creo ¿No? Vamos Ahí comenta A ver Que te pone También Si me intentas banear Si me intentas banear Bueno Me la ha acertado Del tirón Vale Fuera Una de las cosas Que falla Aquí el juego Es en En que si la pelota Va afuera A ti no te deja Golpear La mayoría De las veces Lo que haces Un punto Para ganarme El set Casi Vale Importante En concentración Hay que ganar El super tiger Imagino que será Super tiger Super tiger Vale Vamos a ver Vale Menos mal Quería que se me quedaba En la red Del saque La verdad Si esa hubiese sido Más profunda Tío Buena Bien 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 El primero Pero da igual Que meta siete seguidos Y luego me Me lo ganan Ah Outtenistos Versus Tennis World Tour ¿Cuál prefieres? Outtenistos El uno Es que tampoco ¿Sabes? Y el uno Ha mejorado un montón Y el uno O sea Prefiero el Tennis World Tour Uno Antes que el dos Vamos Vamos Me ha regalado el punto Me ha regalado el punto Ah tío Buena Bien 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 Joder Colegui Dos iguales Bueno No pasa nada Venga Vale Bien 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 God of War O Tennis God of War A ver Es que es complicado Es que el tenis Es todo el rato diferente ¿Sabes? Dentro que cabe Y hay mucha variedad God of War Me es más complicado Grabarlo O A ver Me encantaría Jugar la saga completa Ya lo he dicho Muchas veces Pero Entre que no va a haber Remaster Estoy golpeando peor Entre que no va a haber Remaster De los otros juegos O al menos Actualización Para Play 4 Que estaría muy bien Buena esa Vale Ahí lo he conseguido engañar Un poco Vale Voy a intentar Ahí Bien Era un punto Casi regalado Ahí sí No Hombre No 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 Tío No Es que vaya Golpes de mierda ¿Sabes? Por mal colocamiento Tía ¿Para qué te sirve La potencia Amiga? Vale Lo ve mal Mejor el control ¿Sabes? Y aquí ya tiras De potencia Madre 5-4 Tenemos que ganar Dos saques Buena Vamos a jugar más Preciso Buena esta Buena esa Vamos Tengo iguales Ay Qué mal Qué golpe más malo Pero aún así suficiente Tío No le da perfecto Por muy poco Bueno No pasa nada Va Buena esa Me lo gana A Seis iguales Es a 10 Os lo recuerdo Me lo recuerdo yo también No hombre No Buena esta Buena 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 Ahí lo celebra Las animaciones También están Muy muy Pero que muy bien En este juego Venga Va 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 Fundamental Ganar Ese golpe Tenía que haber sido Clave De hecho Debería haber sido Ganador Vale Vale Y hay que Hago ¿Sabes? Y hay que Hago Y hay que Increíble Ostras chaval Qué pena Y ante eso Qué hago No puedo hacer Nada Siete Ojo Ojo Cruzado Quizás No va a la derecha Pablo Quizás Cruzado No Hubiese sido Mejor Cruzado No lo sé Igual me hubiese Reventado Y hubiese Dicho yo Pues mejor Derecha Pero creo Que sí Creo que era Mejor Cruzado La verdad Estos golpes De mierda Que estoy dando ¿Crees que habrá Algún día To the speed in 5? No Ni de coña Imposible Mierda Mierda Ese era un golpe Ganador Tío Vale 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 Con esta intención Buena Buena Vamos Un puntito Por favor Es que ahí Eh Eh ¿A dónde? No he visto la bola No he visto la bola Tío No la he visto Había uno de la grada Ahí con un chaleto Un Un chaleto De amarillo Algo Yo qué sé Tío No he visto la bola De verdad No he visto el paralelo Ay Qué coraje Buen partido Buen partido O sea Segunda Victoria 2-2 Eh Ok Cris No No importa Además lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar justo por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Eh Vaya paliza Aquí podemos verla Estadística un poco Tío Cómo Cómo me gusta perder Madre mía Cómo me gusta Lo que más me gusta Perder Ay Pero ello Se disfruta un montón Mañana Mañana Eh Mañana Miércoles Mañana Que hay Pues me gustaría subir God of War Pero ya veremos Y en cuanto a tenis Tengo que dar mi opinión Sobre lo que se ha visto Hoy del Del tenis world tour 2 Que ya digo que no es positivo O sea A ver Es positivo Pero a la vez no es positivo Ya me entendéis Así que Yo que sé Vosotros que pensáis Del tenis world tour 2 Ya lo comento un poquito Por encima Ya son las 12 en España Sí Cris Vosotros que pensáis Del tenis world tour 2 De lo que se ha visto Yo pienso que Estaría genial Todo lo que han puesto Y demás Yo creo Por eso he puesto El título de locos Y tal Porque en verdad Están muy bien O sea Si tú Ves La actualización Y tal Dice Joder Gratis Para play 5 Creo que era lo mínimo ¿Qué más? Partes de no sé qué De Que se corrigen cosas Que a lo mejor La derecha Del potro Pues está en el juego Que Si tal Que si Lo que sea 6 jugadores más 6 tenistas más O 6 skins ¿No? Como yo le llamo El modo carrera Mejora también Dobles en el modo carrera El ATP Esta la Joder No me sale ahora Lo de los partidos De De nacional De Joder No me sale el nombre De naciones Jugando al tenis No me acuerdo ahora mismo Como se llama No me sale el nombre Todo eso en verdad Está bastante bien O sea Más pistas Más torneos Más no sé qué Más no sé cuánto En verdad Está bastante bien En el DLC Pero el problema Eloy Pues tengo Play 3 Lo que pasa Que no puedo Ni conectarla Tío No puedo conectarla Eloy El Tennis World Tour 2 Ha intentado parecerse A algunas cosas Del Toyspin 4 Como el timing De golpes De control Pero eso Es una copia De hecho Subí un vídeo Donde yo Copiaba Al Toyspin 4 Pero copiaba ¿Sabes? No Copiaba entre comillas Que Lo hacía similar No lo copiaba Porque es que el Tennis World Tour 2 Ha copiado Exactamente Lo de Control Potencia Perfecto Y yo Podías haberle puesto Otro tipo de nombre ¿No? Yo que sé En vez de Good Le podrías haber puesto Nice O en vez de Perfect Le podrías poner Awesome ¿No? Yo que sé ¿Sabes? Sinónimos Pero bueno No sabrán mucho De sinónimos tampoco Yo que sé No sé El tema Que todo lo que ha sacado El Tennis World Tour 2 Me parecería Increíblemente bien Si no fuera Porque creo que la jugabilidad Sigue siendo igual de mierda Y ese es el problema Tío Ese es el maldito problema Si la jugabilidad Se mantiene igual Y no arreglas La jugabilidad Que es la base Pues que quieres Tío No sé Es como si tienes una casa Y no tienes suelo O sea Te caes ¿Vale? Te caes Directamente Pues da igual Que tú mejores los pimientos Que yo que sé Que la pintes Que le pongas balcones Que le pongas Yo que sé Un jardín To guapo Da igual ¿Vale? Da igual Porque si luego Cuando entras a la casa Te caes Pues No sé No tiene sentido ¿Sabes? Pero bueno Algunos comentarios más por ahí Pablo ¿A qué horas Empezarás directo mañana? No tengo ni idea Pero será sobre las 6 horas 6 de la tarde Hora española Lo más seguro Así que ya veremos Ya veremos Y me gustaría Que fuera de God of War Con lo cual Si sería pronto Sería Intentaría que fuera pronto Y antes quiero hacer un vídeo Quiero hacer unas cuantas cosillas Así que Ya veré Como siempre Pues lo voy notificando Por el canal de Discord Lo tenéis ahí abajo Y También por el propio canal De YouTube Y eso Así que Los que no estén suscritos Les animo a que se suscriban Sobre todo A ver Sobre todo Que se suscriban Y luego se suscriban Si quieren Me da igual Si es que es para ver Si tengo Bien hecho O bien puesto El tema del OBS De que me avise De que hay un nuevo suscriptor Y esas cosas O sea Justamente Esto Me debería avisar ¿Sabes? Que alguien se ha suscrito Pero claro Como no se suscribe la gente Entonces Pues no me avisa O eso O está estropeado Y no lo sé Y no lo sé Pero bueno Le puse la alerta hace tiempo En fin En fin Será fin Por cierto Me gustaría saber también Si Hipotéticamente Porque yo tengo ahora mismo Una Play A ver La Play mía es Es totalmente original ¿Sabes? O sea No es No es falsa Ni pirata Ni nada Pero Si yo tuviera Un hipotético caso O alguien Porque Si que me lo han preguntado Que tienen una Play pirata Podrían jugar online De alguna forma O como es eso Porque tampoco sé muy bien Como va No sé Ahora lo discutiremos Ahí un poquito En el En el Discord Yo que sé En fin Voy cerrando Yo con que hicieran un juego Con la jugabilidad Del TOSPIN 4 Solo que Mejorada A nivel de realismo Modos de juego Gráfico Etcétera Me conformaría Yo incluso Lo gráfico Para mí Es lo de menos De hecho Ahí está El TENIS ELBOW Yo que sé El TENIS ELBOW Lo disfruto un montón También Entonces No sé Es que Espérate Espérate Es que es así de fácil ¿Vale? Es así de fácil Voy a poner el TENIS WORT TOUR Un momentito Un momento Ya está Encendió esto Vamos a ver ahora La diferencia ¿Sabes? Si puedo poner el cable Mucho mejor ¿Entrará o no entrará? Hombre Si lo tienes al revés Pues no entra Crack Falta algo Me falta Estefan A ver Vale Ahí le doy Ahí le doy Es que la diferencia Tío Yo que sé Es que gráficamente A mí tampoco Es que me atraiga tanto Es que Hay una cosa Que no me gusta Y es Se supone Que el día 25 Sale también El parche ¿Vale? Del TENIS WORT TOUR 2 A ver El día 25 Sale el parche Del TENIS WORT TOUR 2 Bien Y se supone Que para PC Va a estar también Las mejoras Que va a tener En Play 5 Y tal Lo cual Pues es lógico Para Play 4 Pues se supone Que no Por ejemplo El Ray Tracing Pues no No va a tener Esas mejoras Se habrá escuchar El Eruto Tengo curiosidad Ahora Lo dicho Mirad Que Lo mejor Del TENIS WORT TOUR 2 Es esto No En serio Es esto Es lo que se está viendo ¿No? Creíais que No sé Creíais que iba a continuar La frase o algo No, no Es esto Lo que estáis viendo El menú Y la musiquita Es lo mejor Está súper bien De verdad Está súper bien Mira Se ve bonito Se van cambiando Ahí las transiciones Se ve chulo Se ve visualmente agradable No sé Es que es lo mejor Que tiene el TENIS WORT TOUR 2 En serio Luego juegas Un partido de exhibición O lo que sea Y bueno Sería partísima ¿Sabes? Erma que En PC3 Hay más gente online Con todo el PIN 4 La última vez Que jugué Al menos así Lo noté O sea La última vez Que lo probé O la penúltima Porque la última vez Lo hice en Directo y mal Pero bueno Individual Y luego está el tema No, cargar no Y luego está el tema De dobles Que a ver Si han solucionado El tema de dobles De la velocidad De la pelota Y esas cositas ¿No? No sé tío No sé Que vale Que no me cuente el rollo A ver Gráficamente Sí Gráficamente Me cago en todo Domi Team Es idéntico Es cierto que para mí Los muñecos Siguen siendo Como plastilina Pero Pero joder Visualmente Es tan increíble ¿No? O sea Increíble A ver Luego tienen algunas veces Algunas caras ¿Vale? Como Federer O Nadal Un poco así raras Pero bueno Que aún así Gráficamente Está súper bien ¿Sabes? Entonces No sé Podemos ponernos Con Con alguien A ver Con quién nos ponemos ¿Os habéis Interregado De lo de Benoit Pé Que se dejó Ganar Y todo el rollo Vamos a jugar Con David Goffman Por ejemplo Estaba buscando A un tenista De revejado en manos Y el otro Pues me da igual Se puede jugar Aleatorio Por cierto Por cierto Diréis A ver ¿Cuántas camisetas hay? ¿Se puede alternar aquí? Sí Mira Tenemos una Dos Y ya está Aquí tenemos Una solo Y aquí una solo Luego Hay otros tenistas Que tienen incluso Tres ¿No? Uno Dos Uno Dos Creo Uno Dos Y uno Y dos ¿No? Que me confundo yo solo Uno y dos también Que no hay alguno Que tiene tres Eso es en el Tenis World Tour 1 Quizás ¿No? No sé Pero da igual Luego Las pistas No sé si habéis visto El trailer ¿Vale? Que he subido hace poquito Que lo he traducido En español y tal Porque El Tenis World Tour 2 Pues para qué Lo voy a poner En español ¿No? Para qué En la comunidad Latinoamérica Bueno Habla hispana ¿Para qué? Bueno Pues lo he traducido Y tal Y mucho decir Uh Nuevas pistas No sé qué No sé cuánto Pero tío Si es que luego Véis este tipo De pistas Vamos a jugar Yo qué sé Tres juegos Por set Vamos a poner uno Y vamos a jugar Tres ¿Vale? Está en experto Da igual Luego bajamos La dificultad Y todo el rollo A ver Se escuchó el eruto Me alegro Me alegro Porque se supone Que no se escucha El ordenador ahora No Ahora no se escucha nada Se supone Así lo tengo puesto ¿Quién quiere ganar Un año de bloqueo En el canal? El primero que me lo pide Hace los regalos Aquel Cuidado No la líes No la líes No la líes Que además ¿Cómo me puede contactar? Bueno Me podéis Si tenéis Que Ángel la lía O lo que sea Bueno Ya tenemos lo de las cartitas Tío Que tenía que haberlo cancelado ¿Sabes? Pero bueno Es que gráficamente Esta pista Pues parece mejor No sé tío Y luego Los saltos que tiene Y yo pero es que Es que ya hay Es que no Es que ya me están Ah que no he llegado a esa Estupendo O sea Es que es el primer punto ¿Vale? Ahí ha patinado Aquí la cámara Que se vuelve loca ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estamos aquí? ¿En qué? ¿En un tío vivo? ¿O qué? ¿Qué pasa? Es que es simplemente El primer punto Y el público No refleja una mierda Y luego lo golpea A ver si se queja Vamos a ver Vale Lo saque A 211 Bueno Ok Se supone que Lo de los saques También lo van a mejorar El saque cucharas Ya lo han mejorado Ya lo han mejorado Por cierto Así que en ese sentido Guay Madre mía Madre mía Ahí tengo que ir a por la bola Corriendo No he roto un plato En la vida Julio A ver Aquí lo que pasa Que me confundo Algunas veces Con el tema De correr Vale Ya sé que botón es R2 A ver Voy a intentar Poner la dificultad Más baja Porque madre mía El saque También lo van a Nerfear O algo así Parece No sé Vale Primer punto No me lo esperaba La verdad La bola también sale A veces muy rápida Otras veces Muy lenta Muy muy raro ¿Sabes? Es que igualito Tío Eso sí Por ejemplo La marca de la pelota Es una de las cosas Que yo le diría Al juego Que son increíbles Pablo Muy mal Que No sé La marca de la pelotita La sombra esa que hace Está muy bien Bueno Los jueces de línea Y todo el rollo Lo que pone ahí De Tennis World Tour 2 Queda horrible Queda patético Queda de No sé Queda de De desarrollador Novato ¿Sabes? Eso es de lo que queda Y luego Diréis mucho De los gráficos Pero gráficamente Esto Esto Yo Como yo No sé A mí me parece inferior Es cierto La resolución Estará a 1080 Pero a mí No sé Yo veo El Tennis World Tour 2 Ahí medio borroso Veo Yo que sé A la jueza Así un poco rara O sea No lo veo con Con fluidez Las sombras de la No sé Las sombras en general Yo que sé Todo ¿Sabes? Yo no lo veo gráficamente Bueno Que gráficamente GoFan está muy bien Sí Sí La textura de GoFan está muy bien Eso es verdad Pero gráficamente El juego No sé No lo veo así ¿Sabes? Luego El alegrarse El contar los puntos Porque no sé Si os fijáis A mí es algo Que me vuelve loco Cuando tú ganas un punto Y la pelota todavía Está botando Te dan el punto Ya ganado O sea Por ejemplo Aquí Bueno no Aquí Mira Por llevarme la contraria Da igual El caso Que El conteo El conteo ¿No? Está bien dicho El conteo de los puntos Y tal Pues como que te lo pone Muy rápido ¿Sabes? Y algunas veces No sabes Si te lo tiene que añadir Y va a 40-30 Y acabas de ganar O directamente Es que ya te lo ha añadido ¿Sabes? Estás ahí como esperando Pero igual eso solo me pasa a mí Porque soy tonto ¿Sabes? ¿Lo ves? Mira aquí Los teletransportes Y yo Pero es que Para mí esto no es probable Que yo entiendo Que haya gente Que lo disfrute Pues estupendo Me alegro por ello Pero No sé Yo no soy capaz De disfrutarlo Y va a ser una Dejada Es que también Los palos que pegan En máxima dificultad Elita Joder chaval El muñeco se va Para atrás Por la cara Eso me ha pasado Muchísimas veces O se va para adelante A golpear Por la cara En plan a pillar La bola Bote pronto Que no tiene sentido Te hacen una dejada Que se supone Que llegas Y no llegas Esas cosas Se supone Que siguen estando ¿Sabes? Bueno Intento de dejada La verdad es que Es complicado Jugar ahora mismo ¿Sabes? Después de haber jugado Alto spin La verdad es que Si es una mierda Dice Ojalá Y yo De verdad Ojalá Ojalá Vale Una dejada Que he hecho Demasiado pronto ¿Sabes? Ahora mismo estoy Con el chip Todo spin Y aquí Por ejemplo Estos fallos Son míos No son del juego Pero Es que cuesta Es que cuesta mucho Que no haya dado A ese saque ¿Vale? Que no haya Restado A ver si la cámara Es que no vemos Es que no vemos ni Es que no vemos Ni la colisión De la pelota ¿Sabes? Increíble la cámara Increíble Es que Es que Yo que sé Es que cada vez que Nos fijamos en cualquier cosa Me ha engañado Cada vez que nos fijamos En cualquier cosa Está mal Hasta las transiciones Y todo ¿Sabes? O sea Todo mal No entiendo Eso sí Paliza que me ha pegado O sea Eso Indudable Luego no sé Si han corregido Lo del online No lo sé Porque el online Bueno No sé si habrá gente online Que eso es otra Ah Es verdad Que no tengo No tengo el Playstation Plus Ese de mierda Vale Pues lo probaré en PC Que ya no tengo Lo del PC Plus Que asco tío Que estafa Play 4 Que estafa Y el modo carrera Pues ya lo he probado Y lo probaré El jueves O el viernes Haremos directo de eso Y tal Que me encantaría Poder jugar el modo carrera Mira Que en el Tennis World Tour 1 Jugué el modo carrera Y dentro Que cabe bastante bien ¿No? Es malísimo el juego La verdad Y bueno Luego tenemos el Outtenis 2 Que estará por aquí Es que Es que este es mucho mejor Este es el anterior Y ya es mejor ¿Sabes? Es tarde Los loonies llevan ya 4 horas en la cama Pues sí Me tengo que O nos acostamos todos Yo me lío a bloquear Sí, sí, sí Me voy Me voy a ir ya Joder Y 22 Y mira que este juego Estafó un montón Estafó Una barbaridad Ya lo he comentado 200 veces Pero tío Te echas un partido De exhibición Y es que está mucho mejor Muchísimo Y sigue siendo malo Pero mucho mejor Que el 2 Mucho, mucho, mucho mejor Yo que sé Típico Para No sé si tiene pasos En En esta ocasión Vamos a darle ahí Yo que sé Además es que parece Calcao casi Parece casi calcao Yo La El trailer que vi Había algunos momentos De la pista Que parecía El Tennis World Tour 1 De hecho Más adelante El jueves O el viernes O por ahí Haré una comparación De Lo nuevo Del Tennis World Tour 2 Nuevo ya actualizado Y todo el rollo Que se supone Que va a ser Una gran actualización Se supone Pues haré pruebas De Tiempos de carga En la Play 5 Tiempos de carga En la Play 4 Tiempos de carga En PC Con un disco duro Decento Y todo eso Y a ver Aquí Aquí las sombras De las raquetas De no existen Parece que está jugando En una de padel Que siempre me he quejado Pero que es algo Que me da exactamente Igual que corrigen ¿No no? Estamos jugando En moqueta Y yo que sé Tío Aquí hay Relantizaciones No sé si lo habéis notado Pero mucho Ahora mismo Me va como A tirones Un poquillo Pero la otra vez Que lo probé No iba Hacia tirones Nos invertimos Se invierte Solo Y tal Tío yo que sé Más jugable Dentro que cabe ¿No? Ah es verdad El saque cortado O el liftado No me acuerdo cuál No existe ¿No? En este juego Vale Ahí lo ganamos No sé Es como más divertido Este juego Y el modo carrera Si me lo pude Si me lo pude pasar Porque no está roto No te mienten Con los resultados Y todo el rollo Es que es increíble Como puede ser Que una copia ¿Vale? Una copia Que debería ser mejor Bueno esto no tiene sentido Ya sabéis Diez años después Lo de out Pero eso también Lo hace el otro Entonces no sé Curioso tío No sé Es que a ver Después de haber jugado Alto spin Todos los juegos Son malos Todos los juegos De nueva generación Son malos ¿Sabes? Eh eh Ha sido fuera ¿No? ¿No gente? ¿Ha sido fuera? Corriendo Bueno No sé tío Una dejada así Extraña Estrambólica Y el cortado Me gustaría ver la repetición Pero no existe La repetición En fin A dormir Los loonies Los loonies Gente Me ponía yo ahora Jugar algo de dos horas ¿Sabes? Tu vicia Pero Pero eso No sé vosotros Que pensáis La verdad Esa animación Del saque La han quitado En el En el dos Todavía no son Y 27 Es verdad Tienes razón En dos minutos Exacto Cierro directo Cuando sea Y 27 A ver si no se me va La olla Cierro directo Que malos Que son los juegos De nueva generación De tenis No 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 Que va Hay uno que es muy bueno De nueva generación Se llama Mario Tennis Ace Ese juego Yo lo he visto bien Que a mi no me gusta Pero Tengo que traer un gameplay Pero Y lo tenéis en el canal Por supuesto Tenéis en el modo historia Y tenéis también Unos cuantos gameplays Normales y corrientes Incluso yo con los mandos Y tal Pero Pero no sé A mi es que no me convence Así Pero está bien El juego está No sé si perfecto Pero está muy bien No sé De 8 De 8 o 9 Pero no como los juegos estos Como el Outtennis O el Tenis World Tour 2 Me refiero a los dos Que son de que Es que no aprueban Conmigo no aprueban Ni de coña O sea El Tenis World Tour 2 Sería yo que sé Un 0 Un 0 y medio Un 1 No sé No sé que nota le daría Pero muy muy baja Teniendo en cuenta Lo que Lo que es El modo carrera Mal El modo online Mal Que ahora creo que está corregido Y luego Lo que vendría siendo La jugabilidad horrible Que no responde y tal Pues no sé Birmania Frido El Outtennis El Outtennis A ver El Outtennis 2 Yo creo que no aprueba Le pondría a lo mejor Un 4 y medio Un 5 O un poquito más Pero No lo sé No lo sé La verdad O incluso un 6 No porque es jugable Y lo bueno es que tiene Una pequeña evolución De la anterior O sea Es mejor que la anterior No como el Tenis World Tour 2 Que es peor que la anterior En que cabe se acabe Y luego aparte Ya sé que me voy a pasar De 27 Me da igual Es que el Me lo ha puesto Yector justo Solo la lío En la vida real Es verdad Se pone a partir raquetas Como loco El Ángel Cuidado ¿Qué estás diciendo? Ah sí El Outtennis 2 El Outtennis 2 Al menos una mejora Respecto al anterior Y además Eso Añade cositas Añade cositas Tiene Yo que sé El tema de la comunidad Donde hay nuevos Hay otros tenistas Que puedes crear El modo creador Está muy bien El modo carrera Dentro de lo que cabe Está muy bien ¿Le falta jugabilidad? Sí Pero Joder Se puede jugar La puedes ajustar tú De la forma que tú quieras Y al final Dentro que cabe Puedes jugar Un añito Al modo carrera O incluso más Dependiendo de la gente Pero es que en el Tenis World Tour Es que no No eres capaz de jugar Al modo carrera ¿Por qué? Por la jugabilidad Directamente Pero bueno El Outtennis 2 Es un 6 raspado Ni de coña Es un 1 Y mucho es Mucho, mucho es Hostia Hostia es Era sin Una ciudad De Roma O algo así O de Italia Mejor dicho No lo sé No sé si es con H O no En fin En fin Me despido Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarme En el directo Y demás Espero que os haya molado Los partidos Del tenis Del Toe Spin 4 Que ya me lío Con los nombres Y yo que sé Han estado bien Han estado bien Dentro de lo que cabe Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver